¿Cómo viniste a transmitir tu experiencia y tu estrategia de comunicación? Que recordemos fue de clasificación de la selección argentina al mundial. Sí, venimos a compartir la experiencia de la Super Promo Eliminatorias Noblex, una campaña que realmente nos dio muchísimas satisfacciones, que tenía una mecánica en principio simple, pero a partir de los resultados deportivos que tuvo nuestra selección, empezó a complicar la clasificación y la marca se convirtió, nosotros siempre decimos, en tema de conversación nacional. Como vos bien decías, nació algo simple, pero después se fue complejizando por el mismo contexto, por la misma coyuntura que estábamos viviendo, porque era un pica y pica entre Noblex y la selección argentina. La promoción y la campaña tomó un vuelo que pasó a estar en manos de la gente. O sea, nosotros disparamos, prendimos la mecha y después te diría que fue muy difícil administrarla en el sentido de tratar de dejarla encajonada y decir, bueno, de esto sí, esto no, sino la gente generaba contenido, la gente generaba memes, los noticieros, los diarios deportivos, los diarios de política hablaban de la promoción y me parece que ese es el aprendizaje, el poder de las redes sociales, el poder de la gente y meternos con un tema de interés nacional me parece que siempre ha sido interesante. Ningún otro sponsor hablaba al respecto y tomamos una posición y dijimos, bancamos a la selección, esto tenía una propuesta comercial casi un año antes del mundial, ya por junio del 2017 lanzamos la promo y la promo era, comprate una tele para ver el mundial y veíamos que la gente decía, che, y si no clasifica, bueno, la respuesta en el mismo aviso, en la misma publicidad era, no te preocupes, te devolvemos el dinero si Argentina no clasifica. Porque sobrevolaba esa duda entre la gente y ahí tomamos partido y decíamos, confiamos tanto que, y sabemos que va a clasificar, que no hay riesgo, te vamos a ahorrar la plata. Cuando veían que estaba perdiendo la Argentina, cuando salían partidos empatados, que no, vos veías que había una mayor probabilidad de que no clasifique centro del mundial. ¿Cómo fue ese momento, digamos, de vivirlo? Sí, yo te diría que fueron días intensos, días donde se te conjuga lo personal, la pasión, todos somos futboleros, la pasión de Argentina fuera de un mundial, la responsabilidad de trabajar sobre una marca, la marca, de vuelta, estaba en todos los noticieros, estaba en todos los medios, sí, días intensos. Por suerte apareció Lío en Quito, hizo tres goles y nos clasificó. Pero el aprendizaje es eso, las redes sociales no te dan tregua, la marca en ese momento se convirtió en trending topic del mundo, algo que jamás hubiéramos imaginado. Medios de España, de Inglaterra, de Perú, de Brasil, de Uruguay, levantando la noticia que había una marca de tecnología en la Argentina que había hecho esta apuesta, realmente escaló a lugares incalculables. ¿Cómo nació esa idea, arriesgada, y cómo fue también transmitirlo a tu equipo de trabajo? La idea viene de un trabajo estratégico, de impulsar una línea de productos donde nosotros no éramos fuertes, el producto que estaba en juego no era un televisor que habitualmente vendemos nosotros, nosotros somos muy fuertes en bajas pulgadas o en medias pulgadas. La propuesta era sobre un producto que era 55 pulgadas 4K, un producto que en esa categoría la gente elegía en ese momento otra marca, o marcas internacionales, entonces lo que pusimos en juego era querés participar en la promo, tenés que comprar, dejar de comprar aquella marca internacional, comprar esto, o sea, tenía una estrategia, tenía la responsabilidad esta de adelantar un año antes del mundial. Nosotros sabíamos que éramos sponsors, estábamos pagando el patrocinio y en un momento dijimos, che, pará, y si no clasifica, ¿qué pasa? Bueno, capitalicemos este pago de patrocinio un año antes, trayendo, siempre decimos, traer el mundial para adelante un año e instalamos el tema un año antes. Por lo que me contás, hubo una estrategia también, no solamente de marketing, sino financiera, digamos, ¿no? Nosotros habíamos tomado un seguro en Inglaterra para el eventual daño que Argentina, o perjuicio que Argentina no clasifica, o sea, habíamos tomado una póliza afuera, una tasa en principio muy baja entre el partido de Uruguay, creo que pagamos 11%, o sea, la posibilidad de que Argentina no clasifique la baja. Y volvimos a reabrir la promo después del partido de Venezuela, que habíamos empatado uno en River, quedaba Perú y Ecuador, y ya la póliza basó de 11% a 42% y ahí dijimos, estamos jodidos. La chance es casi mitad y mitad. ¿Cómo fue comunicarlo a tu equipo de trabajo? Porque la idea fue tuya. La idea responde a nuestra agencia de publicidad, yo la compro internamente, la traslado al CEO y al director de la compañía, estoy a cargo de ejecutar la estrategia, es algo que fuimos laburando con la agencia, la idea no era exactamente así, fue mutando, imagínate que fue un proceso muy largo, desde gente nuestra que viajó a Inglaterra a tomar la póliza, hasta definir cuáles son los productos, hablar con el retail para que se suba, el retail que es que comercializa nuestro producto, a que comercialice esta propuesta. Fue un trabajo, yo te diría que casi dos meses intenso. El equipo se alineó, teníamos, te diría que diariamente un war room muy intenso, donde leíamos redes sociales y el bus y qué se decía y a quién le contestábamos. Imagínate que no era que contestaba Juan, no me acuerdo de un tuit de Iván Noble, que tiene cientos de seguidores, decía, quiero aclarar que no tengo nada que ver con la marca Noblex, o no sé, el humorista Nick, que todos los días nos hacía un chiste al respecto. Era un volumen y un peso de los interlocutores grande. Le damos más allá de toda estrategia comercial y tecnicismo y todo eso, ¿qué aprendizaje tuviste vos de negocio o personal? Uno de los principales aprendizajes es que el riesgo garpa. Creo que es una de las mayores ganancias que saco. Habitualmente uno en un escenario cómodo, en un lugar cómodo, es probable que no corra riesgo, pero tampoco va a tener gran ganancia. Si nosotros no hubiéramos hecho esa apuesta, yo no estaría hoy contando este caso acá, la marca no estaría donde está. Nosotros después de esa promo llegamos a vender en un año calendario un millón de televisores, una cifra jamás alcanzada por ninguna marca, ninguna empresa en la Argentina. O sea, comercialmente no se fue muy bien, pero mi recomendación siempre es, con determinados cuidados y con determinadas contenciones, asumir riesgos en marketing hace la diferencia y es lo que hoy en tanto comunicación, tanto fogoneo de marcas, apostar por algo distinto suma. El aprendizaje personal, hay momentos que no la pasé bien, eso está bueno, y después que se te mezclan, se te mezcla mucho lo laboral, lo personal, el personaje, se creó el personaje de gerente de nobles, que muchos me lo adjudican a mí. Por eso hay una parte de lo personal que sí, que es interesante, pero nada, las sensaciones, estamos para sacar un libro con la historia, la historia no contada de la promo, y cuento en el libro que un día viene mi hija del colegio, y me dijo, che, mis compañeros del colegio dicen que te van a rajar del laburo. Ese tipo de cosas, decir, bueno, pero no se me ocurriría a un papá decirle eso, es que se había mezclado lo personal con lo laboral.